aquí tenemos al señor que se va a llevar todo esto y ahí estoy grabando el bolsingue vamos a sacar la mesa, cuál es la bronca vamos primero por los chiquitos ¿quieres que lo saca o lo dejo así? sácalo si quieres ahí va los dijes tú ábrelo ahí está, contento como debe de ser, la libretita original tu pluma también trae su globo acá, bonito qué pedo no mames tus reyes magos a tus veinti qué? un alpado original, cómo no bonito unas cartitas le llegó una tarjetita a desaparecer mueve la mano porque acá no se da nada vale, ahí está ahí está ahí van unos extras ese es el que te decía esos son los mini posters estos son originales wey se los... ¿te acuerdas de Deep Beat Boyfriend? sí ese chavo los hizo wey cuando vendía su marca ahorita ya no venden marca no sé qué pedo con ese wey estos los 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 dorados ajá el doradito y los plateados no mames se ven de lujo y los plateados y los plateados y los plateados de hecho casi no se ve la diferencia eh? bueno es que en vivo sí se ve en vivo sí se ve bueno en persona qué tal sus dijes? muy chingones qué pedo con esta madre no es poca chido ahí está ese pinche video va a empezar en giga cabrón ajá pero ahí hasta que sus minipostas ahí le mandé unas pulseritas bueno ustedes no 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 las pulseras ya ya las comas Edu esas son para que para ti para que se las des a quien quieras o que tengas la tuya ahí está feliz y contento sí cáguese adentro ah no eso no va jaja caga feliz y caga contento pero cágate adentro decía ahí en un pueblo la idea está chida ah sí es de me hubiera traído una de la pop pero wey no mames con pedos dormí wey no te olvides de dormir esos ah eran de un wey pero nunca me dijo que anda nunca me depositó así que vámonos cambian ajá mira ese es el chido ajá hasta la impresión se siente distinta sí o no sí otro pedo ese también se ve bien psicodélico sí sí ok no sé si quieras pasar a lo fuerte a lo grande ok acá 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 ponlo en la mesa wey esto es lo pronto no es que son las instrucciones wey a ver sopatelas ahí está vamos a ver son tuyas no las quiero abrir jajaja no las quiero abrir de los pocos unboxings shiros de Pew que hay la neta no se necesita cuidado una carta de amor jajaja son las instrucciones x miren en coreano no les entiendo ni fundillo ¿cuáles instrucciones? este es el manual algo así ¡epa! bonito ¡oh! hasta brillan hasta brillan ¿sí o no? como que no sé brillan raro las mías no brillan así las del mundial ¿qué tal? chulada ¿no? no, es un ser bien conservador porque esas eran años ¿no? tienen como 20 años más o menos esas madres también ahí adentro venía algo bueno, ahí viene su cargador aquí adentro el coreano y su cable pero bueno y pues una chingaderota en Takataka ahora pasamos con lo demás que vendría siendo los kushos ¿el video lo vas a crear tú o lo subo yo? subo a tu canal yo subo a tu canal va va, 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 va bajalo pues déjalas afuera güey lo que sacas lo demás y ahorita lo guardamos güey cojinsitos originales no impresos no clones como los que antes yo vendía bueno, ni siquiera eran clones porque no son de la misma tela pero es igual nada más para quitar la ansiedad ¿ya te diste cuenta de la etiqueta? sí no es como la la que te mandó ajá y yo creo que de lo más difícil de encontrar fue eso no, así de plano eso es una joya fíjate yo creo que aquí ya terminamos todo esto ya, ya fue todo ahorita guardamos y nada más una fotito para el face y ya quiero tomar una foto sí saludos a algunos a ver si alguien ve esto saludos saludos grupo de Facebook ¿cómo se llama? mi grupo Pumpito MMX original PioItemsMX también mi página igual el Facebook el Twitter y FredoPio mi perfil celular 938-401-78-86 no sé si pueda seguir pues ¿cómo se lo diría? moviendo estas cosas porque ya está muy difícil pero bueno aquí tenemos al al feliz este ganador no, no es ganador al siguiente cámara saludos ¿alguien? Iván saludos a Pineras Lens saludos y nos ven ¿a quién más? va va cámaras saludos bye